De nada, yo veo a Chile besando a Diana. ¿Qué pasa, Chile? ¿Cómo está tu hija? Cabrón, yo con un puro respeto, solamente. Mira, Mateo, yo sí creo en el poliamor. Creo en amar a una persona, pero una cosa es una cosa y otra cosa es lo sexual. A mí me gustan las relaciones abiertas. ¿Por qué? Porque no creo en la monogamia. Entonces, si te quieres dar gravy, date. Pero tengo mucho respeto. No, yo también, gordo. Chile está siempre muy loco, pero cuando hablamos serio, es muy correcto en todo. Y el premio es que nos vamos a ir a empezar una vez más a la casa. Voy a regresar a la casa con dos días rotos en mi cabeza, pero mínimo me divirtí un chingo y me la pasé muy bien con mis carnales. Pues estuvo bueno, sudamos la gorda gota. Ahora, pues a ver qué sigue, ¿no? Ya estamos medio jaladones. ¡Vamos, chavos! ¡Vamos! Putísima madre. Diana está bajando con las chichis al aire. ¿Por? Vamos a la lugar que te van a echar para allá. Y nada más estoy viendo a mi nachis, que viene hasta las nalgas. A ver, mi nachis, échamelo. Ay, estás muy pedo. ¿Sí? Chile, Dani. Mi sexto sentido me está diciendo que algo no está bien. ¿Qué hicieron? ¿Y el ron? Perdón. Me lo esperaba un poco. Me lo esperaba un poco. Tú eres un creme brulee y yo era la papá frita de la calle. No me cae mal, pero tú eres mi amiga y te voy a pedir al final. A ver, Diana, no me cae mal, pero hice mi amiga. Yo soy una perra fiel y yo siempre voy a estar con Isa. Pero, ¿para qué besabas a Chile? No me hubieras besado. Es que yo no me lo besé. Él me besó a mí. Pues, ¿qué quieres que te diga, Alba? Él es el que me está buscando. No te dejes llevar por la borraché. A ver, entonces, ¿el Chile viene y me besa? ¿Y qué le digo? No. Vile, no. No, porque no quiero. O si quieres. Diana siempre le ha traído ganas a Chile, pero ha tratado de evitarlo o respetar a Isa. Yo no entiendo nada. ¿Cómo estás, ya, no? Bien, todo bien. Todo bien. Te amo. Yo también. Pero poli. Yo también, yo también. Yo también te amo. Pero bueno, va. Juguemos al poliamor. Soy la matrioshka y vengo a buscar a mi Rasputín. Lechuga, pero no de cualquier ensalada. Me mama la vida nocturna. Y su lunch favorito está de regreso. Ya llegó el rostro más caro de Guadalajara. Ya llegó su bella, pinches bestias. Güey, el after se puso raro y amanecí aquí. No necesitas corona cuando eres una diosa. Muñequita de todos, juguetito de nadie. ¡Ay, no más palo, keki! ¿Puedo hablar por tu gays? ¿Dónde queda Acapulco? ¡Puedo hablar por tu gays! ¿Te gusta lo que ves aquí? Da click para más insolencias.